Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 8 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. El señor presidente se da el lujo de gastar millones y millones en la ticoy. Se da el lujo de malgastar el dinero. A estos pobres compañeros nos dejan mundidos en la misión. Decenas de policías mayores de 60 años, afectados por el decreto legislativo que los obliga a retirarse, llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación del acuerdo, al considerar que no han tenido un retiro digno. El grupo de agentes policiales pidió ser atendido por una comisión de la Asamblea para entablar un diálogo sobre la situación de los elementos retirados. El 11 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó con 76 votos a favor la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública para el personal mayor de 60 años. Al finalizar la concentración, una comisión legislativa recibió a los manifestantes. Liberar a privados de libertad inocentes que les permitan tener comunicación telefónica para saber si están con vida y que les brinden información oficial de la ubicación y estado de salud de los detenidos son las peticiones que un grupo de familiares de privados de libertad presentó este martes 8 de noviembre a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Los familiares de reos agrupados como privados de libertad sin vínculos con pandillas aseguran que no se oponen en las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado del país, pero no están de acuerdo con la captura de personas inocentes por ser pobres o habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad. Los manifestantes fueron atendidos por el Procurador Adjunto de Derechos Civiles, Carlos Rodríguez, quien aseguró que en la Procuraduría han atendido miles de casos sobre detenciones arbitrarias, pero aún siguen en estudio por parte de la institución. La obligación de la señora Procuradora y el compromiso de ella es recibirles, revisar sus casos, obviamente es una situación muy compleja porque hablamos de miles de casos según lo que ellos nos plantean y el tratamiento necesariamente en algunos derechos específicos tiene que ser individual. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa aseguró ante la Comunidad Europea que el régimen de excepción en El Salvador es una guerra justa y reclamó que los tratados de derechos humanos deben actualizarse para enfrentar a los enemigos del siglo XXI. Durante un evento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en el Foro en Europa, el vicemandatario defendió la denominada guerra contra las pandillas, apoyada en un régimen de excepción que vive el país desde el 27 de marzo de 2022. Sobre las críticas hechas al régimen por organismos de derechos humanos, el funcionario acusó a las organizaciones de repetir lo que dicen medios de la oposición en El Salvador, a quienes acusó de basarse en informes de grupos de derechos humanos vinculados al FMLN o ARENA. Los alcaldes tendrán potestad para imponer sanciones por impago de impuestos en municipios sin necesidad de que éstas sean vistas o discutidas en el Consejo Municipal. Esta es una de las principales reformas que el oficialismo podría aprobar en la plenaria de este martes, luego que la Comisión de Asuntos Municipales emitiera dictamen favorable a la propuesta el pasado viernes. La iniciativa fue presentada por Nuevas Ideas en julio y para su aprobación, los legisladores oficialistas aseguran haber realizado visitas a más de 100 alcaldías para socializar el contenido de la propuesta. La diputada Elisa Rosales de Nuevas Ideas, presidenta de la Comisión y promotora de la iniciativa, señaló que las reformas no son para generar nuevos impuestos, sino para volver más eficiente la recaudación de los ya existentes. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.